La presentación de una filisa también a los 5 de Pinoel Vianichio. Pues aquí, señoras y señores, sus editores, sus editoras, pues, informarles que se recuerdan que la vez pasada el padrino nos mandó unos uniformes, pues. Entonces yo apliqué de que la gente iba a criticar que el pantalón era parecido a la camisa, pero yo dije que era porque los habían invitado a una boda, de que el joven es mexicano. Entonces él me mandó, me dijo, le voy a mandar para que compre las camisas, para que complete la mudada, amigo. Entonces, aquí están las camisas, entonces elegimos. La red es que son 6 camisas. Y el padrino se llama Don Jacinto, es el padrino del Supercombo Jucatleco, la empresa se llama Filadelfia Kitsch. Entonces son 6 camisas, padrino. Yo las voy a mostrar. Ahí les vayan tomándolas. Las tallas. Desciéndelas para que se vean bonitas, señoras y señores. Entonces aquí está. Ahora otras cosas. El padrino, como me quedó ahí en las pichitas, me dice el padrino, ahí tiene que hacer. Entonces yo dije, me voy a llevar el refierio a la padrino y veladina que están seguidores del sur. La gente le llamaba, vamos a compartir. Gracias a Don Jacinto. Como yo soy el jefe, estoy libre. Pues mire, Blanquita, la cuenca y más aquí representando a todos los muchachos que me están acompañando con la cámara. Es en vivo y en directo. Tenemos a Juanito Ambroso, Jorito Inelia, la Keiri, tenemos aquí a Plateto, tenemos aquí a Gran Amigo, que se me queda lejos. Entonces queremos darles gracias a Diosito lindo que estaba en los cielos, y por medio de Diosito lindo, tocó los corazones de esos señores. Y entonces yo los agrega a los doministas de las camisas para que el combo cuca treco luzca mejor en este año que tenemos, que se presente el combo cuca treco a sus eventos con una, ¿cómo decir la palabra?, presentación mejor que lo que nunca había logrado yo en mi vida, en estos tiempos de años que he andado con el combo para arriba y para abajo luchando. Y aquí estoy yo, mientras yo con Jorito Inelia me preste vida, yo me siento contento, lleno de felicidad, el apoyo que le dan al combo cuca treco, y yo me siento dichoso, orgulloso, este bello público que tengo aquí enviado. Mucho, mucha humildad, mucha humildad. Lo otro que quería explicar es que si no fuera por ustedes, que son los youtuberos, que sí les desgracias a Dios, que por medio de ustedes los youtuberos, nosotros llegamos a los corazones de las personas que están dentro y fuera del país. Entonces yo les agradezco aquí a Jorito Bloch, a Ridelia, a la calle, a la ciudad de Muraample, aquí está la Coco, la Keto, allí, y nuestro amigo, este, yo les agradezco, por ejemplo, acompañarlos a nosotros y estar acá, con nosotros, a gente que vamos a disfrutar la, la, la. Yo les voy a descender unas camisas para que se vean bonitas, y las puedan ver. Ay, le aclaro al padrino, la mía no está, porque no hallaron la mía, la mía va a estar campechana. Viene la mía, por favor, la que me va a tocar, porque yo también. Bueno, aquí estamos viendo la presentación de las camisas, aquí están bien, bien bonitas, bien de caché. Las vamos a estrenar el sábado. Eso. El sábado tenemos un evento. Entonces las voy a ir a estar aquí, por favor. Que es lo que el padrino quiere, que estrenemos. Gracias, don Jacinto. Gracias, don Jacinto. Gracias, don Jacinto. Fue imprevisto. No, bueno, yo quizás, también, este, a los suscriptores que están en el 503, salvadoreños del campo, y por supuesto también a todos los canales que están por acá, verdad. Eh, quizás quiero resaltar, verdad, esta donación que han hecho Jacinto y la organización Philadelphia Kitchen, de verdad que van a tener muchísimas bendiciones por esto que están haciendo con el combo Bucatleco. Eh, pues realmente nosotros en la comunidad también, este, tenemos, digamos, somos representativos de la música, y créanme que la música es un arte el cual se debe apoyar muchísimo. Y, la verdad que el combo Bucatleco se lo merece, Don Pablito se lo merece, todos los músicos del combo Bucatleco se lo merecen. Esto está, claro, bonito. Bendiciones siempre a los padrinos, ahí a Jacinto, verdad. Sí, gracias. Y así, gracias por bendiciones, y a la, a su empresa que siga acá. El encantatante El Salvador, de estos 10, 10, 10, 10, 10. ¿Qué? Como pueden ver ustedes, la gran bendición, pues, eh, de los suscriptores, verdad, han mandado lo que es, para estas hermosas bailarinas. ¿Qué? 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 Empezando por la blanquilla. ¿Qué? Está corta, ven. ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por este renigerio! Rico, aquí tenemos a Kay. ¿Qué? 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 ¿Qué?